Es algo caliente, tremendo, que usted siente el vapor acá. Es de ese volcán, mire, que está allá, a ver. ¿Aquí se ve el frío? Aquí ya me quito el frío que andaba yo, porque venía con frío de allá arriba de este li. Mire, como usted esto ve. Uy, hermano. Esto de verdad queda pánico. Pero así se siente un vapor terrible. Mire, este es el local de Pacuato. Mire cómo está por todos lados, ¿ve? Son bonitos su teléfono, son suyos. Me gusta más este. Sí, sí. Yo quería tener un poco de agua. ¿Y con quién anda acá usted? ¿Con quién anda aquí? ¿Aquí vive? Sí, pues no, 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 no. Pero vive acá. ¿Y ahí va a Estados Unidos o aquí aprende inglés? Sí. ¿En serio? Miren, qué homo se ve esto, hermano. Tremendo, tremendo. Ahorita no les puedo contestar, hermano, porque no puedo ver muy bien por el sol, ¿verdad? Pero que dependía de cada uno de ustedes que está en el resto. Yo ya siento que me voy a ir mejor porque está tremendo hasta aquí. Ese volcán es de agua, entonces. Ese volcán que está allí es de agua, mire. Es algo tremendo, de verdad. Ahí mete un pollo y sale cocido. Oiga, ¿cómo le hace ahí? ¿No hay? Está tremendo esto aquí. Ya nos va por lo mejor nosotros porque. Es algo tremendo. Todo eso hay, ¿verdad? Estos de aquí son nuevos. ¿Nuevos? Aquí le de blanco al agua. O sea, que están abriendo nuevos agujeros. Y es preocupante, pero es preocupante eso a ustedes. Miren, ve. Miren cómo se ve eso, ve. Está tremendo aquí, de verdad. Este es el caminito. Sí. Es mi primera vez que me meto a un lugar así, hermanos. Y la verdad es que es terrible la calor que se siente. Bueno. Son respiraderos del infierno, según tengo entendido yo. No tiene miedo a ustedes. Y se pone más fuerte, se pone más bravo y no. Cuando llueve, se pone más y es muy peligroso. Ay, es invierno y cuando está. El verano y la santa. No, hombre. O sea, aquí va también abriendo mapa, mire. Sí. Todo eso se va abriendo, mamá. Ahí. Miren cómo se ve eso, ve. Se ve tremendo. Pero esto según dicen las muchachas y las niñas, que va abriendo más hoyos. Sí, se van haciendo. O sea, significa que está peligroso, mamá. Sí. Ahí no se pierden esos bombitos, ahí se va a ir haciendo, mamá. Vean, sí, sí, sí. No está fácil de co...